pero señores ahí le voy a firmar a mi gente ahí para que vean los pichones en el aire ahí andan los pichones ya los primeros que avante ya andan en el aire mira los van a ver cuando pasen allá se tiró uno por la casa de allá atrás pero los demás se fueron a volar unos 4 o 5 a ver si los veo pasar para que mirarlos por allá por arriba del building por allá mira como andan esos baby ya señores ahí llegué ahora un poquito tarde a las 5 y pico porque estaba haciendo una gestión que me compré una picape y estoy contento cantidad de una picape que me compré a una 4F 150 del 2001 para esto mismo del palomero y eso para entrenar a mis palomas bien chévere con esa picape mira ahí andan mis pichones sueltos los primeros 8 que avante aquí mira que ahí llevo otro para que vean que si se puede adaptar los pichones bien mira como pasa esa liblanca hija del palomito puertorriqueño esa es la que mejor y más vuela aquí de todos ellos la hijita del palomo puertorriqueño mira la gaba se la voy a enseñar cuando pase por ahí mira la hija ya se anda juntando casi en el aire ya ellos casi comienzan ahorita a agruparse dentro de una semana más vas a ver de momento ya andan buscándose uno a otro en el aire mira ya me dan mi show aquí un ratico y eso mira la liblanca por allá por arriba del building por allá mira por ahí viene la liblanca del palomito estazar puertorriqueño mira eso es una amenaza en el aire señores palomita buena para volar esa el otro día antes de ayer me fui y dejé uno que se quedó afuera afuera con la gatera abierta y cuando vine por la mañana gracias a dios estaba adentro había entrado al recibidor y comió y estaba durmiendo en el pasillo atrás lo último ahora estoy limpiando para entonces dejar los otros salir para el vistero para ahí y entonces pues seguir trabajando con esto ya cuando entre estos las que ellos se quedan a dormir afuera en el vistero en el recibidor para que se vayan adaptando ahí a mirar el ambiente alrededor de ellos y eso queda así como he adaptado a los otros miren como están esos animalitos que belleza miren como anda viticolove en el aire aquí ya en el nuevo palomar vfl vtico lo family ahí está en el nuevo vfl señores estamos en el aire ya 2021 pichones 2021 miren ya estamos en el aire ya con ellos ese team me va a adaptar después a los otros que tengo que traigo atrás que van a salir este pasado mañana creo que le voy a dar aire ya pasado mañana jueves llevan siete días aquí quizá le de un poquito más quizá lo de un poquito más y entonces le de aire para que ya comiencen a salir acá afuera a caminar el patio y a empezar a dar brinquito como hicieron los otros ya saben cómo es el sistema de adaptación que yo se lo mostré ahí a todos miren con qué fuerza salen esos animales miren esto lo estoy mostrando para que mis amigos ahí en youtube que son seguidores del canal viticolove vayan viendo que si se puede adaptar a los pichones ahorita cuando yo los entre los llame eso para entrar se los voy a mostrar cómo entren los pichones y el trape está aquí suelto en el piso con él tiene las plumas largas de un ala las otras tan cortas y entonces no se puede ir a volar pero ellos lo ven caminando y es el motivación para que ellos bajen para abajo es muy importante eso tener un trape que yo vean todo el tiempo al frente del palomar ahí donde ellos sienten confianza de bajar hacia donde está él bueno ahí lo muestro ahorita un poquito más señores déjenme seguir la limpieza salud bueno señores ahí están ya los pichones ya entraron no se lo pude marcar porque yo estaba limpiando cuando ellos bajaron toditos y ya empezaron a entrar a perseguirme como perritos estos son los otros los nuevos que yo los dejo suelto aquí en esta spa para que ellos miren para afuera por ahí miren por acá miren por acá entonces como los otros hicieron se comienzan a adaptar ellos también ya para el jueves o viernes estos van a salir a caminar ya y a volar a hacer lo que quieran este es el team que estaba volando en el aire que se los mostré mirenlo ahí están el trape y los ocho pichones en el aire estaban que lo vieron ahí todos volando están mudando pero a millón me están tirando las plumas a millón bueno yo pienso que sea bueno porque ese es el señal de buena salud y pues ahí están los palomos ya mira entraron parecían perritos caminando atrás de mí aquí dije bueno pues ya es que limpié y sople con el soplador y me va a sacar el polvo pues le voy a dar ya la comida y entonces pues ya termine con ella ya tengo los machos los cachos sueltos que lo tiene mi mujer suelto allá en la casa entonces esos pichoncitos ahorita ellos vienen para acá para su spa el que quiere dormir acá entra y duerme acá y el que quiere dormir allá encaramado por eso yo pienso que entran para acá todos y duermen acá los nuevos pues yo les dejo el spa de ellos abierto para que ellos este hagan lo que quieran acá dentro el palomar en lo que yo vengo mañana entonces sigo trabajando con ellos te das cuenta aquí se trata de que yo vengo vuelo los pichones el tiempo que ellos vuelen ese tiempo que bajen pues ya ya bajaron tienen hambre por la tarde yo vengo por la tarde esa comida ya está por la tarde entonces tienen hambre por supuesto entonces bajan rápido pero están gordos están hecho pelota todos con esa comida que yo les he hecho suficiente y es comida de ceba y de y de high flyer también mixtiado entonces ellos lo que hacen es que se deja también mira la lima como está que está embuchada mira para allá mira para ahí se embuchó mira para allá como se queda parada tienes ahí la embuchada que se dio ahorita toma agua y se relaja porque come con hambre no ve que yo la dejo hasta por la tarde mañana para poderlo soltar y que tengan hambre y vienen para atrás rápido te das cuenta entonces de eso se trata pues los pichoncitos están haciendo muy bien hasta ahora esto están comenzando a seguirme cuando lo digamos este para la comida y el agua pues me siguen y eso es muy importante eso es buena señal de adaptación también entonces ahí les voy a mostrar cuando salgan esto por primera vez que están bien macizos que ya me hiciste eso de Jorge Iglesias están bien macizos pero este así mismo voy a trabajar con ellos o trabajar con ellos porque yo primera vez que vieron aquí el espacio y todo eso y aquí donde van a comenzar a volar igual que estos que ya están al 100 ya aquí volando bueno no al 100 están ahí están como al 75% pero ya vuelan ya vuelan que fenomenal 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 vuelan ya esos pichones este me alegro mucho y espero que les dé gusto este videito que les mostré aquí señores es nada más para dejarles ver porque hay amigos ahí que me han preguntado sobre cómo va la cosa con los pichones en el palomar nuevo y bueno así van las cosas miren el palomar es este el palomar ya está terminado ya está terminado todavía me falta una ventanita por ahí otra por allí que tengo que hacerle para la ventilación por ahí que circule acá adentro y entonces este que no haya tanta oscuridad tampoco cuando yo apago la luz entonces para que los pichones puedan este relajarse acá adentro en un horario y esas cosas ves esa es otra sección que está ahí la otra sección última del lado ya pero fenomenal miren esta sección donde están viviendo los el segundo team el tercer team que está allá en la casa va a ir para esta sección de acá el que está allá en la casa que viene atrás ahora en camino viene para esta sección de acá esta sección de aquí les voy a poner los posaderos ahí mañana pasado lo que pasa que no he tenido tiempo porque ando trabajando también entonces uno no puede vieron ahí que en Facebook les mostré también que fui a comprar una pica que se yo y me ando contento entonces me cogí un poquito tarde pero aquí estoy mira cumpliendo como esta sección de esta sección de acá está fenomenal también es la sección donde yo empiezo a coger futuros reproductores acá atrás futuro reproducción reproductor acá atrás ves pero por lo pronto van a vivir pichones también aquí para volar aquí entonces aquí yo tengo que hacer una ventana aquí aquí tiene que haber una ventana para la circulación del aire y el oxígeno aquí otra boom y por allí otra entonces ya es lo que me queda por eso y los posaderos y las cosas tú sabes ir haciendo una que otra cosita con ya detalles detalles que debemos hacer como el cubrir todas las entradas de aire que hagan con mallas finas de ventana de hogar que son las que estoy poniendo para que los mosquitos no se metan o por lo menos 50% de los mosquitos evitarlo evitar el 50% de la mosquitera porque aquí en estos lugares así siempre hay mosquitos como locos en el verano entonces pues yo tengo que evitar eso para que no me los piquen tanto los mosquitos y eso y los pichones me puedan volar bien y aunque estén vacunados con la viruela contra y eso no me cojan viruela te da cuenta hay que protegerlo mira la ley blanquita mira puertorriqueño si ves este video un saludo ahí esa palomita abuela fenomenal esa hija del palomito es cazar ese tuyo muchacho esa palomita es un fenómeno volando me encanta y es la más chiquita de todos ellos para que tú sepas pero se va se pierde que me asusta y después ya para atrás acá para la casa me está demostrando que tiene una inteligencia súper hija de el puertorriqueño con el con la rojita de jorge iglesia la chocolate que tengo de jorge iglesia chocolate roja esa no ve que ella es media chocolatea chocolatea bueno espero que la disfruten ahí que les guste la palomita igual que a mí me gusta están gordísimos están gordísimos ustedes lo agarren la mano y son pelotas de carne esos pichones y le doy una sola comida al día fíjense yo no le doy dos comidas yo le doy una sola comida al día y están hechos pelotas los palomos estos miren como están esos animales lo lindo que están esos animalitos miren eso bueno así están las cosas señores este viticolot acá enseñándoles lo que estamos haciendo la contribución que tenemos los palomos conmigo y yo con los palomitos y nada espero que les guste este vídeo compártanlo comenten suscríbase más personas compártanlo para que más amigos suyos vean los vídeos se puedan suscribir entiendas canal el viticolot y puedan ver cositas como esta que este momento emotivo y de emoción y de relax de terapia que tenemos nosotros el hobby de nosotros de las homing pigeons de las palomitas mensajeras que es lo que nosotros criamos y lo que nos gusta un saludo a todos en especial a mi familia y a toda la familia de todos los palomeros dios me lo bendiga y los saludo a todos y nada que le dé mucha salud a todo el mundo el mundo entero les deseo lo mejor salud suerte y verdad viticolot